¡Hola! Soy Julie, bienvenidos una vez más a mi canal y a otro vlog. Este día va a ser el episodio de verano, intento 2. Porque ya ven que les dije que el día que íbamos a ir a Lonsen y a la alberca con los familiares de Takashi, pues no se pudo porque estuvimos todos enfermos. El día de hoy vamos a volver a ir a Akiu, que es una pequeña... ¿Será ciudad o será pueblo? Bueno, dígamosle pueblo. Es un pequeño pueblo de aguas termales que está súper cerca de aquí de Sendai. Siempre que queremos ir al onsen, vamos ahí, porque pues mía está chiquita todavía como para ir más lejos y ahí puedes ir en menos de una hora. Entonces hoy iremos a Akiu y nos vamos a quedar en un hotel. El hotel también tiene alberca, pero fíjense que no sé si todavía esté abierta. No sé cómo es mi vestido, lloro y vela. Se están comiendo el vestido que me voy a poner. Porque me metí a la página de internet y decía que la alberca está abierta de finales de julio a finales de agosto. Y pues ahorita estamos en finales de agosto, pero no sé si aún esté abierta. Nos llevaremos los trajes de baño, por si acaso, y me voy a arreglar. Aunque la verdad no sé si vale la pena porque, o sea, pues si nos vamos a meter a la alberca se me va a caer todo. Y luego pues vamos a entrar al onsen y pues me tengo que lavar todo. Pero bueno, yo llegaré al hotel peinada y maquillada. Oigan, me había puesto este set. Es un vestido y encima trae este como chalequito. Pero siento que se ve muy formal y no quiero dar esa vibe porque estamos en la vibe vacaciones. Entonces me voy a cambiar. Me voy a poner este vestido que me compré ayer. Está muy bonito. Miren, esto sí siento que da más vibes de verano, de relajación. Con la otra me sentía como voy a dar una presentación para mi clase. Oigan, hoy va a ser mi celebración de casi destete. Es que honestamente, Mía ya podría completamente no tomar bubi. O sea, por ella no pasaría nada. Yo creo que la que se está aferrando todavía soy yo. Porque ya nada más toma en las noches. Y de hecho hay hasta días que no toma en las noches. El otro día duró dos días sin tomar para nada. Lo que se convirtió en la comida, lo que le llena la pancita es la fórmula. Y la bubi es como que un snack. Ya no es algo que busca cuando tiene hambre. Y ya nada más estaba tomando en la noche, o sea, en la madrugada. Pero recientemente ya casi no se despiertan las madrugadas. Usualmente se despierta una o dos veces. Como a medianoche y luego como a las 4 o 5 de la mañana. Pero usualmente cuando se despierta a medianoche, se vuelve a dormir luego luego. O sea, nada más como que te siente a un lado de ella. O si no estás ahí en el cuarto, vas y te acuestas con ella y se vuelve a dormir. Ya ni siquiera me daba tiempo de sacarle la bubi. Porque se volvía a dormir. Hasta con las 4 o 5 de la mañana. Y ahí sí es cuando como que se despierta con hambre. Y ahí es cuando sí tomaba la bubi. Pero ya recientemente Takashi está durmiendo con nosotras. Entonces hay veces que lo despierto y le digo, tu hija está despierta. Hazle su leche. Y ya yo sigo dormida. Takashi le da un biberón y así. Realmente por el lado de mía no hay una fijación. O sea, no hay de que quiero bubi. No hay. Entonces aprovechando que el hotel de hoy es todo incluido. Incluyendo alcohol. Hoy tomaré un poco. Yo creo un vinito o algo así. En ¿cuánto tiempo? Un año, casi nueve meses. Oigan, esta no se les había enseñado. Es como la versión barata de la Dyson. Es la Shark. Y este accesorio es como para pulir el cabello. Se supone que te lo deja brillosito. Oigan, vean. Ya me creció la raíz. Pero me lo quiero pintar justo antes de irme a México. Entonces ahorita me estoy aguantando. Y estoy pensando en pintármelo como rojo. No así rojo, rojo. Pero como café rojizo. La primera vez que me pinté el cabello, de hecho me lo pinté rojizo. Y siento que me quedaba muy bien. Les dejo aquí una foto de Julia en su juventud. Creo que ni se ve como que me peiné. Pero al menos ya no traigo el cabello de almohada. ¡Qué bonito se ve esto! Vean, son unas cositas de flores. Las tenía perdidas. Me las encontré el otro día arreglando mis cosas. ¡Gracias! 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 Ya me iba a poner mi yukata Pero no les enseñé Mi outfit del día de hoy 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 También está bien rico Mira, ya está jugando en el piso Porque ella ya terminó de comer Mi outfit del día de hoy 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 Mi outfit del día de hoy